Cuando yo estaba jovencito, escuché a Carlos Huertas y mencionaba a Barranca en el cantor de Fonseca Hola amigos de Enlace Televisión, les saluda Álvaro Acosta compositor de la ciudad de Barranca Bermeja deseándoles un feliz año lleno de prosperidad y bendiciones Aunque después lo comprendí, dice que fuera la tierra mía pero que va, no fue así, era Barranca Guajira Seguramente en alguna ocasión nos ha tocado hacer la aclaración Barranca Santander, no Barranca Guajira y esa es la temática de la canción Soy de Barranca Nací en Barranca Bermeja, ciudad de sueños y encantos La pinta con los mechones, el sol un cálido abrazo Don Jairo Martínez, Jonathan Páez y Pedro Segueriche apoyando al folclor La invitación cordial para que visiten el canal de YouTube y puedan apreciar y compartir las canciones que escribimos para nuestra querida ciudad Dios les bendiga Hasta la próxima Feliz año 2023